Quiero saber cuál es el motor Me muevo tu amor Para que sea tan intenso Es lo que entiendo que me amas tanto Que tanto de tantas veces te he tratado Te has perdonado No sé qué miras a mí Tengo de especial Para que te entregaras a mí ¿Qué te habré hecho deshacer del celo? De haber vivido tantos sentimientos Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor raro Comparame el tuyo Es más grande que el planeta Es más bello que una estrella Habla de esto tanto que te fijas en mí Quiero adorarte Porque mi alma es incantable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti le pertenece Siempre... 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.